¿Cómo organismos internacionales pueden confirmar si Corea del Norte detona una bomba de hidrógeno? Corea del Norte dijo que había probado con éxito una bomba de hidrógeno miniatura, pero esta afirmación ha sido recibida con escepticismo internacional. Existen cuatro técnicas comunes para controlar explosiones nucleares, informó Reuters citando el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares. Una de ellas es la tecnología sísmica. Varias estaciones de monitoreo detectaron un terremoto de 5.1 grados cerca de la ubicación de la prueba. Otras técnicas incluyen vigilancia hidroacústica que investiga las explosiones submarinas y el monitoreo de infrasonidos que miden explosiones nucleares atmosféricas. Una técnica de verificación clave es la vigilancia de radionuclidos que determina qué partículas y gases permanecen en la atmósfera. Si se encuentra litio, entonces es sin duda una prueba de una bomba de hidrógeno, pero si solo existe xenón, entonces no vamos a saber, afirmó un miembro del Comité de Inteligencia del Parlamento de Corea del Sur. Gracias.